Una vida en la estación de las sombras Y mil cuentos de terror Apoyado en la ventana de tu engaño Hoy soy yo quien dice no Al abrigo del frío de esos abrazos Preso de tu falso amor Hoy me vengo de los besos más ingratos Hoy soy yo quien dice adiós Y espero por mí un millón de años Pero no volví a esos viejos mundos Y espero por mí un millón de años Pero no volví a tus viejos mundos Hice un trato con la muerte Una herencia, una suerte Hice un trato con la muerte Una herencia, una suerte Una vida en la estación de las sombras Y mil cuentos de terror Apoyado en la ventana de tu engaño Hoy soy yo quien dice no Al abrigo del frío de esos abrazos Preso de tu falso amor Hoy me vengo de los besos más ingratos Hoy soy yo quien dice adiós Y espero por mí un millón de años Pero no volví a esos viejos mundos Y espero por mí un millón de años Pero no volví a tus viejos mundos No volví a tus viejos mundos